Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a… Hola, ¿cómo estás? Para mí es un privilegio compartir con vos el comentario bíblico de la Hora Silenciosa. Mi nombre es Matías Blanco, soy misionero de Palabra de Vea en Argentina, y junto a mi esposa Paula estamos sirviendo a Dios en la Iglesia Bíblica Misionera de Tupungato en Mendoza. El pasaje de hoy es Lucas 23, del 1 al 12. Vamos a leerlo. Levantándose entonces, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo, a éste hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole a él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. En primer lugar, pongamos en contexto lo que estamos leyendo. Son momentos muy duros para Jesús. Se acerca su crucifixión. Los líderes judíos están unidos para acusarle y tienen como único objetivo matarle. Desde que Jesús fue arrestado, se les juzgó en seis ocasiones en un periodo de nueve a doce horas. Tres juicios ante la corte religiosa y tres juicios ante la corte romana. Ante la corte religiosa, Jesús fue juzgado ante Anás, el sumo sacerdote saliente, juzgado ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones, y juzgado ante el Sanedrím, el consejo religioso de los judíos. En todos estos juicios religiosos se acusa a Jesús del delito religioso de blasfemia, por afirmar ser el Hijo de Dios y el Mesías. En este proceso judicial hubieron muchas injusticias, muchas ilegalidades desde la perspectiva de la ley judía, por mencionarte algunas. Ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración, y Jesús fue juzgado durante la Pascua. Los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie, sin embargo, se las ingeniaron para ejecutar a Jesús. Ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, pero este juicio se hizo antes del amanecer y en secreto. No debían hacerse preguntas de autoincriminación al acusado, pero a Jesús se le preguntó si él era el Cristo. No debemos olvidar que en estos juicios, además de ilegalidades, hubieron diversas torturas y burlas hacia Jesús. Él fue escarnecido, azotado, golpeado en su rostro, injuriado. Pero ante la corte romana, Jesús en primer lugar fue juzgado ante Pilato. Eso es lo que vemos en nuestro pasaje. Pilato era un gobernador romano. En segundo lugar fue juzgado ante Herodes, el tetrarca de Galilea. Finalmente fue juzgado y sentenciado a muerte por Pilato. Profundicemos un poco más en estos juicios ante la corte romana. ¿De qué se acusó a Jesús ante Pilato y Herodes? En los juicios ante las autoridades romanas, los cargos llevados contra Jesús fueron muy diferentes a los cargos de sus juicios religiosos. Aquí se acusa a Jesús de incitar a la gente a una revuelta, a una revolución, prohibiéndole al pueblo pagar impuestos y clamándose en un rey. Esto lo vemos en el versículo 2 de Lucas 23. ¿Cómo actuó Pilato ante estas acusaciones? Pilato no encontró razón alguna para matar a Jesús. En ese mismo momento Pilato pudiese haber declarado inocente a Jesús. Él dijo ningún delito hallo en este hombre. Versículo 4. Pero la presión de su entorno pudo más que su conciencia. Así que en un acto de cobardía y de irresponsabilidad lo envió a Herodes. ¿Pero cómo actuó Herodes ante estas acusaciones? Luego de que Jesús no respondiera ni una sola de las preguntas, Herodes ridiculizó a Jesús vistiéndole de rey, con ropa espléndida y además en un acto de cobardía y queriendo evitar la responsabilidad política lo envió de regreso a Pilato. En resumen, ¿qué aprendemos en esta porción? Los juicios de Jesús, tanto ante la ley religiosa como ante la ley romana, representan el máximo desprecio y burla de la justicia. Jesús, el hombre más inocente en la historia del mundo, fue encontrado culpable de crímenes y luego sentenciado a morir por crucifixión. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Vienen a mi mente tres pensamientos. En primer lugar, gracias Jesús. Gracias porque a pesar de ser inocente estuviste dispuesto a atravesar la peor de las injusticias por amor a mí. Y yo me pregunto y te pregunto cuán conscientes somos de las injusticias que vivió nuestro Salvador. ¿Se conmueve nuestro corazón? El desafío es que hoy nos tomemos un tiempo para agradecerle a Dios en oración. El segundo pensamiento que viene a mi mente es Jesús conoce lo que es la injusticia. Él la sufrió en un grado extremo. Quizás hayas vivido o estés viviendo momentos de injusticia. Quizás sientas una gran impotencia y amargura en tu corazón hacia ciertas personas o incluso sientas rechazo hacia Dios por lo que estás viviendo. Hoy debes recordar que no estás solo, que no estás sola. Jesús te entiende. Él sabe lo que se siente. Él se identifica con vos. Debes confiar en Él. Y el tercer pensamiento que viene a mi mente como aplicación es que como creyentes no podemos actuar como Pilato y Herodes, intercambiando la verdad y la justicia por la comodidad y por la conveniencia del momento. Somos llamados a defender la verdad. Primeramente la verdad del Evangelio, pero también la verdad y la justicia en todos los aspectos de la vida. No cedamos ante la presión de nuestro entorno. Lucha por la verdad y la justicia. Y marquemos una diferencia en un mundo totalmente corrompido y oscuro. ¿Sabes qué? Para mí fue de gran bendición meditar en esta porción de la Palabra de Dios. Recordá que este estudio y este audio no reemplaza tu tiempo a solas con el Señor. Te animo a que extraigas tus propias aplicaciones de esta porción. Te mando un saludo muy afectuoso desde Argentina. Que Dios te bendiga.